Bien, empezamos con la información. Tras las intensas lluvias que afectaron e inundaron el distrito de San Jerónimo, el representante de Defensa Civil dijo que esta situación podría ocurrir también en nuestra ciudad debido a la falta e ignorancia de cómo prevenir un desastre natural. Luego de la inundación en San Jerónimo, que dejó como saldo 22 viviendas derrumbadas y 19 en estado crítico, lo que significó para este distrito más de 190 personas damnificadas y 90 afectadas, el representante de Defensa Civil de Huancayo, Oscar Betayaluz, mencionó que este desastre también puede ocurrir en diferentes sectores de Huancayo. En todo lugar hay zonas que son altamente vulnerables, sobre todo aquellos asentamientos poblacionales que se han ubicado en las riberas o muy cercanas a las riberas de los ríos, en suelos que antes eran agrícolas y que están ocupándolas precariamente con uso urbano. A esta situación delicada se le suma la irresponsabilidad de las autoridades, pues de los 27 distritos de la provincia de Huancayo, solo dos han conformado oficialmente sus mesas de trabajo en temas de prevención de desastres, realidad preocupante que podría terminar en sanciones penales para todas las municipalidades que no conformen sus respectivos grupos y plataformas de trabajo. En cada jurisdicción distrital, provincial o regional. A la fecha, en lo que corresponde a la provincia de Huancayo, se han reportado solamente la Municipalidad del Tambo y la Municipalidad de Chilca. Los demás distritos todavía no nos han hecho llegar las correspondientes resoluciones de conformación de las plataformas y grupos de trabajo de defensa civil. ¿Esto qué amerita? Ya se les ha oficiado y tienen que ponerse a trabajar en este tema y conformar de inmediato sus plataformas de defensa civil y sus grupos de trabajo. Vale recordar que los desastres naturales son un fenómeno que siempre ocurrirán en cualquier momento. Por ello es responsabilidad de todos, pero sobre todo de nuestras autoridades, estar preparadas y prevenir los efectos que puedan ocurrir.